Muy buenas pajeros y pajeras, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de... Fortnite... ¡Shake the World, chavales! Vamos a salvar al mundo que quiero haceros aquí una pequeña guía de las misiones diarias para conseguir 50 palitos y ojo con esto que os voy a enseñar ahora, chavales, porque yo me he quedado flipando. Lo vi y los ojos me hicieron así y se me puso el signo del dólar en la pupila. Vais a flipar con esta recompensa diaria. Es que de verdad que yo quedo alucinando. Bueno, chavales, después de dos horas esperando ya he llegado a salvar el mundo y fijaros en la recompensa diaria del día 336. ¡Mil putos pavazos! Pero claro, que yo estoy flipando. Yo es que no me lo creo que me den semejante salvajada. Me tienen dado 800 pavos. Oye, 800, pero oye, ¿mil? ¿Un K? ¿Ver un K ahí? ¡Buah! ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Diez K ahí? ¿Te imaginas que un día de recompensa diaria me sale 10K? Es que sería increíble, sería la hostia, chavales. Era para enseñaros eso, que es una maravilla. Y os voy a enseñar las misiones diarias que tengo yo ahora mismo disponibles. Vamos a ver, tenemos la exploración diaria de construcciones industriales. Y nada. La que vamos a hacer hoy, chavales, es esta. La de construcciones industriales. Que básicamente la misión diaria nos dice Descubre sitios de construcción industriales en misiones completadas. Para el que no lo sepa, los sitios de construcción industriales se suelen encontrar, por ejemplo, voy a meterme aquí en Villatablón, y os voy a decir más o menos por donde suelen encontrarse en abundancia. En las ciudades se suelen encontrar, porque suele haber, pues imaginaros, la maquinaria de construcción para hacer un edificio nuevo. Con todos los tablones, los metales ahí tirados. Pues ahí tienes que entrar. Me explico como el culo, ¿vale? Pero lo vais a ver ahora en profundidad. Y por ejemplo, donde se suelen encontrar bastantes es en las zonas industriales, que ahora mismo no encuentro ninguna aquí. Aquí, en un parque industrial, aquí suele encontrar bastantes construcciones industriales que se están construyendo. Básicamente, es cuando pasas por el lado de una obra y dices tú Ah, pues aquí va a construir un edificio. Pues eso es una zona industrial, chavales. Es igual en fornite. Y se suelen encontrar, pues básicamente, en todos lados. Pero donde más abundan son en las ciudades y en las zonas industriales. En el parque industrial, que me confundo con la zona industrial y el parque industrial. En ciudades y parque industrial, chavales. Pero antes de nada, y antes de meterme en materia, vamos a abrir aquí unas pequeñas llamas que tengo aquí ahorradas. Si veis, aquí tengo nueve llamas y las vamos a abrir todas del tirón, chavales. Vamos a ver qué sale de aquí, chavales. Se viene una llama. Se viene la primera llama y nos sale un héroe bastante mierda, la verdad. Pero no pasa nada. Aquí tenemos una llama de armas. Vamos a ver qué nos sale. Otra mierda más. No pasa nada. Aquí esto lo metemos en el libro de colección y fiesta. Lo reciclamos. Depende. Aquí a ver qué nos sale. Una ermita bastante caquilla y todo mierda también, chavales. A ver qué nos sale de aquí. Una trampa de techo. Una trampa de techo. Nos va a salir. Sí, bueno, sí, de techo, ¿ves? Una trampa de techo y un arma de mierda, chavales. Otra trampita más. Oh, esto es maravilloso. Se viene de plata. Se viene el oro. No se viene el oro, chavales. Y vemos que nos sale bastante ca... Bueno, a ver qué sale de aquí. Es que ya tomo todos los materiales. Nos quedan cuatro llamas que las vamos a seguir abriendo a continuación. Madre mía. Este es de un pirata, chavales. Aquí puede salir cosas guapas. Mierda, 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 más mierda, más mierda. ¡Hombre! No sabía que tenía una llama de estas. Guapísimo. Vas que nos sale algo guapo de aquí. ¡Uuuh! ¡Hero legendario, chavales! Pero no me gusta porque la verdad es que tengo legendarios en mi equipo. Así que a ver que nos sale más por aquí. Más mierda, más mierda, más mierda. Y la última llama, ¿no? Nos puede salir un arma a elegir. Pues a elegir no va a ser que no me da ni a elegir. Me voy a meter, por ejemplo, en un parque industrial. Me voy a meterme en este, chavales. Que soy un tipo que le gusta lo difícil. Mira, chavales. Aquí, en este wallpaper, ya podemos ver una zona industrial. A este me refiero. A eso que se están construyendo. Ya me entendéis. No viendo esta imagen, es un perfecto ejemplo de zona industrial que hay que visitar. Pero lo vamos a ver ahora, en el Gameplay. Vale, chavales. Ya estamos dentro de la partida. Y ahora viene lo más coñazo, sin duda alguna. Que es buscar los sitios que están en construcción. Pero no pasa nada, porque mantenéis pulsado el círculo si lo tenéis desbloqueado ya. Y os vais en patinete. Haciendo un poquito de skateboarding, chavales. Rompiendo las reglas. Que es lo que... Vamos ahí. A buscarlos, ha dicho. Vale, chavales. Aquí tenemos la primera construcción industrial. Pero creo que voy a tener mala suerte. Y en este mapa... Vale, hay dos ahí, vale. Mirad, atentos, eh. Me meto. Ya habéis visto que me salió una lucecita ahí. Una ráfaga. En el personaje. Ya significa que he descubierto una ubicación. Lo podéis ver ahí a la derecha. Arriba a la derecha, ahí. En ese pequeño HUD que tengo. Y creo que esto también os va a servir. Atentos, eh. Ahí voy. ¿Ves? Me ha servido también. Hemos pillado ya dos seguidas. Es algo maravilloso e increíble. ¿Por qué no? ¡Es increíble! Y nada, chavales. Me queda una ubicación que creo que no voy a tener suerte. Y en esta partida solo me voy a encontrar con dos zonas industriales. Que ya podéis ver que son este tipo de construcciones. Lo que son edificios que se están construyendo, básicamente. Ya lo veis aquí. Viéndolo... Viendo así ya tendréis que... Joder. A ver. Se ve claramente lo que es una zona industrial ya, ¿no? Chavales. Porque yo sé que me explico como el culo. Pero... Una imagen vale más que mil explicaciones del fucking tracinada. Ahora, pues... A ver si tenemos suerte. Y encuentro otra ubicación de estas. Bueno, chavales. En este mapa ya no habría más zonas industriales. Así que tendríamos que volver a echar otra partida. Por ejemplo, en este mismo mapa en el que estamos. Porque es muy complicado encontrar las tres zonas en una misma partida. Es bastante complicado. Así que, pues nada. Te echas otra partida y ya lo tienes completado. Y te llevas 50 pavos. Así que voy a terminar esta partida. Me meto en otra. Consigo la recompensa. Y os lo enseño. Vale, chavales. Estamos en otra partida. Y solo nos queda visitar una ubicación industrial. Y creo que esta nos sirve. Y efectivamente, ya la tenemos completada, chavales. Tres de tres ubicaciones de construcción industriales completadas. Nos llevamos 50 pavos al acabar esta misión. Lo peor de todo esto, chavales, es el tiempo que eches en las misiones. Porque sueles demorar bastante tiempo. Es bastante... Se hace hasta pesado. Yo, si fuera desarrollador de Fornite, cambiaría... No sé, lo haría... Haría que las partidas durasen menos tiempo. Porque mirad, son 16 minutos. Más 10 minutos, echas 20 minutos prácticamente aquí. Es que es un... Es una locura. Es una locura. Yo... Es lo único que cambiaría de salvar al mundo. Que las misiones no fuesen tan repetitivas y tan largas. Porque se hace súper pesado. Se hace muy, muy pesado jugar a salvar al mundo, chavales. Pero bueno, yo estoy aquí subiéndoos las guías para que vosotros juguéis y vayáis directamente al grano del asunto. Y yo voy a completar esta partida y os enseño la recompensa. Bueno, chavales, y después de un largo rato de juego, por fin hemos completado la misión de destruir las construcciones industriales. Es de los lugares industriales de encontrarlos. Por fin lo tenemos completado, chavales. Y se hace un poco pesado porque las misiones duran mucho. Pero bueno, son pavos. Y los pavos siempre merecen la pena, chavales. Es dinerito que te puedes gastar en la tienda de Fortnite Battle Royale, chavales. Ya veis ahí, 2045 pavos. Y dentro de muy poquito, dentro de muy, 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 muy poquito, voy a tener ahí la recompensa de mil pavacos. Mis hermanos, mis compañeros, chavales, es increíble. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado esta pequeña guía fantástica y maravillosa. Os voy a hacer un pequeño resumen. No tenéis que meteros siempre donde pone, donde pone. Os veis aquí, veis que pone, restablece la base, la base, arriba a la izquierda. Y pone ahí parque industrial. Os metéis en los parques industriales, que es donde suele haber bastantes lugares de esos que hay que visitar. Ya me entendéis, ¿no? Lo que hemos visto ahora. Y hasta aquí el video, mi gente. Si os ha gustado, si os ha ayudado, dadle un like. Suscribíos al canal, seguidme en mis redes sociales. Y ya está, mi gente. Si queréis más videos haciendo las recompensas diarias, decírmelo. Os dejo aquí una lista de reproducción con las otras misiones diarias que he subido. Y hasta aquí, hasta aquí ha llegado el video, chavales. Me despido. Un saludo y adiós.